...legisladores nacionales dialogando y conociendo sobre el Compre Argentino, que es este proyecto que ya tiene Luz Verde en Comisiones de Industria y Comisiones de Hacienda. Es un proyecto que prevé que se den compras del Estado hacia las industrias argentinas para fomentar entonces lo que es la producción local. Esto decían entonces los diputados de la oposición con respecto al proyecto Compre Argentino. Lo vemos. Yo la comparto y defiendo el Compre Nacional. Nosotros necesitamos claramente seguir consolidando ante la incertidumbre, ante las desavenencias que vienen de las políticas, lamentablemente, el impacto que pega la economía mundial sobre nuestras debilitadas reservas y nuestro debilitado sistema financiero. Necesitamos tener, por lo menos, y como lo hicimos en el proceso de la pandemia, que fue tratar de que ninguna empresa cerrara. La ley de compra argentino, para que se entienda, significa que el Estado compra más caro algunos productos. ¿Y por qué compra más caro? Con el objetivo de favorecer a la industria nacional y el desarrollo de proveedores. Este fue el objetivo y por eso nosotros, en nuestro gobierno, aprobamos la ley de compra argentino con un margen de preferencia menor al que se propone ahora. ¿Esta ley qué hace? Duplica los márgenes de preferencia.